Ah, ya veo, ya veo. ¿Quieres pelear, eh? Puta madre. Chingalo, 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 chingalo. Confío. Hey, muy buenas amigos y amigas. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y esta vez, pues, como pueden ver, con el episodio número 9 de nuestra grandiosísima serie de Minecraft. Como no, como no. Pues, se me olvidó. No sé si les comenté en el episodio pasado, pero, pues, puse estos arbolitos aquí como decoración. Que, pues, me gustó bastante como queda. Y, pues, al final así los dejé. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues, bueno, ya voy a ir al Nether a conseguir unos cuantas cosas de magma. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter de a fuerzas, de a fuerzas, en este video, a la fortaleza esa que les había comentado antes. Sé que no traigo la espada de agua. Me va a tocar ir a esta casa por ella de una manera rápida. Así que, ahora vuelvo. ¡Ay, bien! Ahora sí. Vamos al Nether. Ahora que ya traemos todo, la espada de agua y todo, y ya dejé mis cosas por cualquier cosa que vaya a pasar allá, pues, que pase una vez, ¿ok? Solamente necesito las pociones de resistencia al fuego y podremos ir, ahora sí que sí, a la fortaleza esa que les dije o a la construcción esa negra que les dije que no sabía literalmente que era. Así que, a ver, bien. Rápido, confiamos en Jesucristo en que vamos a encontrar algo de lo que ocupamos, ¿ok? Así que, recen, recemos todos juntos. Una de María y para adentro. ¡Ay, bien! Me gustaría intentar bajar hasta allá para ver si es que entre más cerca del suelo esté o sea, entre más cerca de la lava estemos, pues, literalmente, puede que haya más cubos de magma, ¿ok? A ver, ¿en dónde estamos? Esta es la construcción a la que vamos a ir ahorita, ¿ok? Bien, ahora mi pregunta de las buenas es ¿en dónde encuentro de estas madres de magma? A ver, me gustaría ir para allá pero es que... A ver, bueno, creo que por aquí podemos ir sin mucho... ¡Uy! No manches, otra vez. Ok, traigo el arco, así que me imagino que ya no será tanto problema hacerme este desgraciado. Bien, ahí está. No puede ser esto. Rápido, rápido, rápido. Ya llegamos hasta aquí. No podemos perdernos aquí, ¿ok? Ok, escucho... ¡Uy! Escucho un bloque, un de estos cabrones acá adentro. Perfecto. Con uno que me dé el magma la armo. La armo con uno que me dé. Solamente necesito entrar aquí, ¿no? Ah, no, está afuera. ¡Uy! Son dos, son dos. Perfecto, perfecto. Y uno es boss, creo. A ver, bien. Agua, te ocupo. Bien, bien, bien. Ya me dio una entrada. ¡Ay! No manches, esa madre ¿qué es? ¿Y esa madre ahora qué es? Ahí vienen serpientes. ¡Uy! No, esto va a ser malo. Esto es malo. Esto es muy malo. Bien, estos queman así que tengo que mantenerme del lado del agua literalmente. A ver, ven, 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 ven. Brinca, 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 brinca. Nomás ocupo que brinques una vez, una vez. ¡Uy! ¡Uy! Puta madre me bajó toda la pinche vida. Bien, subimos, subimos, subimos. No vamos a hacernos los valientes aquí porque si no, tenemos que regresar desde casa. Y eso yo no voy a hacerlo. Bien, mejor con el arco. Mira, mira, hermano. Sinceramente te voy a chingar con el arco porque ¿y de dónde está? ¡Oh! ¡Este es un spawn de estos! Ok, bien, ya sacamos, ya sacamos boleto. Ya sacamos boleto. Ok, ya tenemos dos. Tenemos dos de esas madres. Bien. Vamos a bajarnos por aquí, ok. Recogemos esto. ¡Uy! Ese también es un pinche boss, no puede ser. Sube, 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 sube. ¡Uy! Ok, me avienta cosas, me avienta cosas. Se revela, se revela. Ok, ya tenemos cuatro. Con esos cuatro puedo hacer un buen desmadre, creo yo. Y deshacerme de estos vatos. Sencillo, algo bien. Bien, morrillos. ¿Saben qué? Nos vamos a ir, vamos a hacer esa madre. Y nos vamos a regresar. ¡Uy! Bien, gracias. Excelente. Bien, bien, bien. Ya tenemos estas madres. Ahora sí, otra vez van a valer madre todos. Llevamos nuestras destas, nuestro pantalón. Sacamos la armadura perrona. Bien, ahora sí. Vamos a hacer desmadre otra vez. Hacer desmadre del bueno. Vaya. Ya que ya tenemos la vida y todo eso recuperado. Ahora sí, nos toca hacer desmadre. No sé por qué me vine a dar la vuelta hasta acá. Teniendo allá al ladito literalmente las cosas. Pero bueno. Nos tomamos resistencia al fuego. Y ahora sí. Bien mucho, ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a la fortaleza esta que está por acá. ¡Uy! La madre. Bien. Perfecto, sé que me estoy quemando internamente. Eso es mental solamente. No pasa nada. Todos estamos bien. Pero a ver, algo pasó. Sí, ¿qué pasó? Y es que me empezaron a atacar ahí al loco unos piglets en la entrada. Pero bueno. Esos que son para nosotros. Bien, tenemos Blaze aquí. Tan solo empezaré. Así que hay que armarnos como debe ser. Tenemos las espadas de bestia. Que las ocupamos. Claro, claro. Veo el Blaze. Puta madre. Sí, ya empezaron. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Todos van a sentir mi verdadero poder. Ahora sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chiquitos? ¿Qué pasó? Ah, sí. ¿Te sientes muy cabrón? Ahora sí, vas a ver. Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pequeño? ¿Qué pasó? Bien, bien, bien. Vamos bien. Esto no lo voy a quitar porque de todas maneras me sirven. Varas de Blaze me han dado unas. Perfecto. Perfecto. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Mi espada, mi espada, mi espada. Bien, la tenemos de nuevo. Vamos a empezar primero con ustedes, ¿ok? Una furga. Una furga ancestral. A ver, papi. ¿Qué te crees tú, eh? Ah, se creen muy chingones. Ustedes también. Bien. Puta madre. Pues sí, se me hace que yo soy el que me creía más chingón, la verdad. Así que vamos para allá. Corre, 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 corre. Uy, uy. Bien, 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 bien. Ok. A ver. Golem, dejo esto en tus manos. Pero, golem, ayúdame, no manches. Ahí está. Perfecto, perfecto. Bien, hay otro esqueleto por acá, pero este no me preocupa tanto, la verdad. Aquí ya no hay nada. Perfecto, se cierra. Hay que ver el mapa para ver más o menos en dónde estamos. Ok, la de esta madre está literalmente todo derecho hacia allá. Pero quiero ver a ver si es que por aquí ya no hay nada más importante, así épico o algo. Pues no, excelente. Ok, aquí abajo está esta madre. Así que vamos a utilizar el agua milagrosa, es decir, que agarramos de una vez. Ok, y algo. Ahí hay otra cosa. Ah, pues bueno. Tenemos bastantes cosillas, eh, el día de hoy. Bastantes, bastantes cosillas. Bien, a ver. Ahorita soy a prueba de lava, entonces en teoría si me abrinco, no me tiene que pasar nada, ¿verdad? Uy, uy, pero ya no veo. Bien, sal, 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 excelente. A ver, bien. Hijo, ¿cómo estás? ¡Ay, es una niña! A ver, ¿qué me vendes? Ok, por esmeraldas. Eres una intersada igual que todos. Bien, esto, la comida nada más. Y esto también me sirve, eh. Pico de piedra, no, gracias. A ver, me voy a llevar también tu yunque, como siempre. Como de costumbre. Ahí está. Bien, ahí te quedas. Nos vemos, gracias. ¡Ay, Dios mío santo! Bien, sé que aquí es peligroso. Pero a ver, aquí es con cuidado, aquí es con cuidado. ¡Uy, puta madre! Ya lo sentí atrás, eh. Bien, muérete, muérete, muérete. Y se murió, puta madre. No, no, no te mueras, no te mueras. Tú no te mueras, tú no te mueras, tú no mueras, no mueras. Por favor. Ya llegamos, ya hemos llegado aquí. No te puedes morir ahora. Bien, bien, aguantaste bastante bien. Ven, tienes que aguantar junto conmigo. ¿Qué hago, qué hago? A ver, el pico lo tengo que curar. ¡Cómetelos, cómetelos, por favor! No quiero que mueras. Bien, ok. Aquí estamos en esta madre que no sé qué es, sinceramente. Pero hay bastantes cosas. Monstruosidad de nederita. ¡Es un pinche boss! Ok, bueno, no sé qué haga esta madre. ¡Uy, uy, 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 uy! Bien, somos a prueba de esta madre. Ah, no tiene tanta vida, eh. No tiene tanta vida, no tiene tanta vida. No lo podremos chingar fácil, creo. Bien, bien, bien. Solamente hay que esquivar a sus madres por un buen rato. Bien, ok, ahora entiendo por qué decía... ¡No, mi perro lo maté! Ok, se puede, se puede, se puede. Es un boss, eh. Yo pensé que iba a ser un poco más difícil. Difícil. Ok, me está destruyendo todo, literalmente. No, no manches, no manches, no manches. Puta madre. Ok, ya estoy un fregazo. Puede chingarme, eh. Así que hay que tener cuidado. Ay, ya veo, ya veo. Quieres pelear, eh. Puta madre. Chingalo, 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 chingalo. Confío. ¡Uy! ¡A la madre! Bueno, bueno. Corremos, corremos, corremos. Ok, 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 ok. Bien, esto no era parte del trato. A ver. Bien, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que me van a decir. Pero a ver. ¿Ocupo alejar? No, puta madre. Vente otro vez esto, madre. Se puede, se puede, se puede, mucheo. Se puede, se puede. Se puede, se puede. Ok, es que no sé. Ok, rebotan algunas flechas. Ok, de arriba sí le puedo chingar. De arriba sí le puedo chingar. ¡Uy! Se sube. ¡Último! ¡Último! ¡Ah! ¡Desbarátate! ¡Se murió! ¡Se murió! Dime, por favor, que se murió. ¡Ay, no manches! Hay Blaze allá de qué lado. ¡Y! Ok, ok, ok. Bien, 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 bien. Tenemos ventaja, tenemos ventaja. Trece, trece segundos de resistencia al fuego. Agarramos otra, agarramos otra. Ok, ok, muchachos. Sabía que esto, que esto iba a salir bien, ¿eh? Sabía que esto iba a salir bien al final. Nos enfrentamos a un boss cara a cara. Perfecto. Agua contra fuego, literalmente. A ver qué hay aquí abajo. Mucha experiencia. ¿Qué es esto? ¡Ah! Daño por golpe. Forja infraria. ¡Uy, uy, uy! Ok, nos chingamos a un boss de un mod. Perfecto. A ver. ¡Ah! Bien, 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 bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Uy, ok, ok! Bien, estamos agarrando buena sangre. Muchos estamos agarrando buena, buenas señales. Cuerno de monstruosidad. Perfecto, perfecto. Fragmento de nederita. Bueno, ahorita pienso, espero que nos encontremos con más. Eh, ¿qué dice? Flecha espectral. ¡Uh! ¡Órales! Ahí hay algo arriba, eh. Ahí hay algo arriba. ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, bien, vamos a subir. Bueno, 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 bueno. Ah, mira, aquí está el del Blaze. Sí, 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 este es el de... ¡Uy, ¿qué pasó? ¡No, otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Me acabo de deshacer de ustedes! A ver, bien, tú. Ok, crema de magma, perfecto. ¿Qué dice? Escombros ancestrales. ¡Uy! Con eso podemos sacar... Con esto podemos sacar la nederita, ¿no? Subimos, continuamos subiendo. ¡Uy, puta madre! Bueno, 45 segundos antes de que se me acabe el efecto. ¡Uy, no, no, no! Ok. Bien, a ver, vengan uno por uno, uno por uno. Eso. ¡Ay, no puede ser! Bien, no sé cuántas cosas me pasé ahí en esa corrida que me di. Pero bueno, espero que no hayan sido muchas. ¡Uy, no! ¡Otra vez! Se me olvidó ponerme la de esta. ¡Ay, es que qué les digo! Es que... Agarra cuando quiere y cuando no, no. Dios mío santo. A ver, bien. Afuera. No, tira una flecha. No manches. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? ¡Uy, otra vez! Bueno, empezamos desde abajo. La construcción esta. Esta es una torre, ¿no? Perfecto. Sí, es una torre. Bien, ya se aplacó. Perfecto. Ok, aquí bastantes cosas. Flechas, bloque de oro, cuero, magnetita. Perfecto. Ok, y es como una prisión, ¿no? Maldición, desaparición. Botas de diamante. Esto. Escombros ancestrales. Escombros ancestrales. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, pues a ver, me va a tocar hacer esto rápido. Ok, ok, bien. Ya, ya. Bien, aquí nos vamos a hacer cargo a todos ustedes. Ahí está. Ahí está. ¡Uy, no, 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 no! Algo nos salió mal aquí. Pero no hay problema. Se puede solucionar, ¿eh? Ahí está. No debes... Ah, ya subimos aquí. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Y de aquí, simple y sencillamente podemos seguir para acá, ¿verdad? Excelente, excelente. Si es que hubiera algo. Porque el otro es allí enfrente, literalmente. A ver, solamente quiero subir aquí arriba. A ver si es que hubiera algo de pura casualidad. Sí, no lo sé. Ah, sí, sí, sí hay, sí hay, sí hay. Y, bueno, menos mal que subimos. Bien, ahora sí, vámonos a casa. Vámonos para casa porque si no esto se va a poner cardíaco. A ver, ¿para dónde? ¿Para dónde? Es portales para allá. Bien, vente para acá. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. ¡Golem! Y el agua defensiva, que no falte. Bien, trabajo en equipo, trabajo en equipo, perfecto. Se chingaron al golem, pero no pasa nada. Bien, a ver, con este tenemos que poder nosotros, ¿eh? Ahí está, perfecto. Aquí hay otra, esta es otra torre, excelente. Bien, aquí ya simple y sencillamente falta este de acá. Termina, ¿verdad? Uy, pero este es un... Vámonos, vámonos antes de que explote algo. Una madre, no sé. Bien, a ver. Agua. Uy, qué más, bien, tú. Esta madre se va recorriendo cada vez más, ¿eh? No me abandones, no me abandones, no me abandones. Bien, ahí estamos. Puta madre. No, no, esto tiene que ser una broma. Ok, bien. Vamos, vamos, vamos. No sé qué llega aquí arriba porque salga agua, pero perfecto. Uy, no, estoy teniendo calor de madres. A ver, bien. De aquí salgo hasta la fortaleza, perfecto. De aquí ya sé dónde estoy, excelente. De aquí ya puedo irme hasta mi casa sin problemas, creo yo. A ver, bien, ocupo esta. Bien, bien, bien. No sé por qué se me quitó el calor, ¿eh? Es que ya ven, o sea, como que algo pasa que se me quita el calor en ratos y en ratos regresa. Pero bueno, viene un perrito al menos. Un perrito al menos viene con nosotros. Vámonos, perrito, vámonos, perrito, vámonos, perrito. Porque esta madre se está poniendo cardíaca. Vámonos. Bien, y misma técnica hasta casa. Literalmente hasta el campamento porque aquí ahorita nos podemos morir de calor. Perfecto, perfecto, perfecto. Y tenemos este glorioso artefacto. No sé si me dio algo más, algo, una armadura, otra madre así. Y pues no, según yo me había dado otra cosa, ¿no? Además de eso. Ah, esto, cuerno monstruoso. A ver, ¿para qué sirve el cuerno monstruoso? Cuerno monstruoso, aquí está. Ah, ok, con esto puede ser un, ok, yelmo de nederita y un cuerno monstruoso puede ser un yelmo monstruoso. Perfecto. El cual tiene más, pues bueno, ¿no? No, literalmente tiene la misma defensa y todo eso. Solamente que tiene... Ah, no. Tu vida baja de la mitad. Mientras lo usas vas a empujar a criaturas cercanas y ganarás mejoras que fortaleciendo. Ah, da como atributos. Ok, 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 ok. Y ocupo la mesa de herrería para poder hacer esta madre. Ok, cosa que ya me traje para acá. Sí, aquí está. Perfecto, perfecto. Aquí está el gran martillote que nos acabamos de ganar. Pues bueno, mis amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un buen rato y más que nada se hayan divertido junto conmigo, ¿ok? Bueno, ya saben que si les gustó este grandiosísimo videazo que pues me gustó bastante hacerlo, la verdad. Ya que tardamos bastante, pero se logró, se logró. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse para que formen parte de esta gran comunidad si aún no lo están. Regalarme un muy buen like para indicarme que les gustan los videos y así traerles mayor y mejor contenido al canal, ¿ok? No olviden también compartir para que más personas se unan a esta gran comunidad que están formando poco a poco. Y también no olviden activar, muy importante, muy importante, la campanita de notificaciones para que YouTube les notifique y les diga Ey, muchachones, ese guapetón ya acaba de subir un nuevo videazo a este gran canal, ¿ok? Pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si quieren comentar algo, coméntenlo. Para el siguiente video voy a estar saludando a personas y todo eso, ¿ok? Así que bueno, se cuidan, un besazo, un abrazote y nos vemos hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!